allá perdón estamos manqueando con un grupo internacional de parte de Engie Force de Ecuador, vamos a jugar con Shiba Arian García juguemos al tóxico Daniel, ahora Miguel apenas alcancé a ir por los tacos que sean dos amigos con un grupo internacional de parte de Engie Force de Ecuador, vamos a jugar con Shiba a la página primera manqueada Arian García, juguemos al tóxico gracias Jair Daniel, hola Miguel, apenas alcancé a ir por los tacos que sean dos amigos con un grupo internacional de parte de Engie Force Ecuador, vamos a jugar con Shiba a la página primera manqueada Arian García, juguemos al tóxico gracias Jair no bueno hola que tal a la página de Engie Force a la página de Engie Force que anda que sean dos amigos salen hola que tal amigos un saludo a todos los que no están bien en estos momentos en Vidal Games como andan como les fue hoy como amanecieron con un grupo con un grupo internacional de parte de Engie Force de Ecuador vamos a jugar con Shiba a la página primera manqueada ¿qué tal Mario? saluditos Arian García nos vemos en el tóxico gracias Jair no bueno hola que tal ¿qué onda Let's? ¿qué onda Vic? ¿cómo andan? un saludote ¿cómo vamos bro? bien men ¿y tú? ¿cómo andas? espérame tantito chanchito creo que ya está todo si nos falta esto bueno ¿juega en frío o no te gusta? no he jugado en Free Fire Mario muchísimas gracias por hacer like te lo agradezco muchísimo te mando un saludo enorme Mario Leonardo ¿y de qué país transmite? transmitimos desde Ecuador y mi amigo de Vidal Games transmite desde México México, México bueno chicos un ratito vamos a empezar ayúdenme dando like compartiendo creo que no está saliendo ¿cuál? ¿transmisión? no no sí los like sí ya ya están empezando a caer ya listos chicos ya listos para monkear me falta algo chicos perdón voy a poder dormir muy feliz que no he puesto esto que es muy importante sí ya me di cuenta que no se ve perdón perdón chicos perdón ese es bro Ecuador siempre así es men ahí está vamos a ver qué pasó ¿qué pasó? no están saliendo no están saliendo ni los like ni creo que es normal así pasa luego y también luego me ha pasado las que le dan a ya chicos ya apareció la imagen hola que tal amigos un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos en Vidal Games amigos ayúdennos dándole like a la transmisión y ayúdennos a compartir nos ayudan muchísimo si lo hacen es una manera de apoyarnos y ayudarnos a poder transmitir y llegar para más personas Roberto Tapanta bienvenido a la página de Angie Ford espero que te guste mucho todo el contenido que hacemos en el video disfrute de todas estas manqueadas ya empezaron a salir Daniel Rivera no salen los like sí ya ahorita ya están saliendo ay no me fijé quién dio like disculpen amigos a ver Mario Leonardo ese es bro Ecuador siempre así es amiguito ya tenés quieren un me emperra porque gracias por tu like ya salen los los like amigos así pasa en todo en vivo puede pasar Mario Leandro te estoy viendo desde Quito qué bueno men qué tal el clima ahorita está por allá por acá en las noches pega uno frío hermano qué terrible por acá toca dormir de cucharita no más Daniel Rivera no salen le di like no salió sí amiguito ahorita ya ahorita ya está saliendo y no va a salir Daniel no va a salir ayúdenme compartiendo amigos ¿sabes lo que sí me doy cuenta? que al principio como que no me cargan todos los grupos no a mí igual y después un rato cargan los grupos es que hay algunas solicitudes que las tienen que aceptar para que carguen no 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 me cargan los grupos o sea no veo todos los grupos o sea a lo mejor son grupos privados o algo bueno ya porque este Alberto muchísimas gracias por tu por compartirme te lo agradezco muchísimo ya ni dije ya ¿dónde vamos? espérate déjame poner tu transmisión en mi teléfono ¿qué tal amigos? ¿cómo están? un saludo a todos que nos ven en estos momentos en Vidal Games amigos ayúdennos dándole like y ayúdennos a compartir y nos apoyan muchísimo si lo hacen recuerden que estamos jugando que estamos transmitiendo en YouTube en Facebook y en Twitch así que si alguna transmisión les llega a fallar pues pueden ir a las páginas de Twitch o de YouTube para que puedan ver el contenido ahí ahí están los enlaces para que vayan a checar aquí tienes que salir puesto sombrero porque el sol está que quema Alex Vargas muchísimas gracias por tu like te lo agradezco muchísimo y te mando un saludote ¿qué tal amigos? ¿cómo están? un saludo a todos los que nos ven gracias a todos los que ya dieron like y nos ayudaron compartiendo amigos nos ayudan mucho si dan like y comparten paz Miguel ahora amiguitos un saludo de parte de NG4 desde Ecuador ya quedó banqueando mira acá si sale hay que verlo en el enlace después vemos como lo hacemos porque a ti si te salió el enlace ¿qué? de lo de NG4 de pipa ajá haz lo que te digo vete a Facebook y de ahí modifícalo porque solamente así porque el modcrush o del godlight no sale va ya está Jorge te lo agradezco muchísimo gracias gracias por tu apoyo dice Daniel aquí en México hace unos calores pues depende men depende de qué estado estás la ciudad le hace frío ahorita ya vamos 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 ahí gracias Miguel ay espérenme me voy a tronar la espalda listo para matar a los negritos no son negritos son de son guacandianos bueno gracias por el like te lo agradezco mucho si ya me habías puesto y ya quedó pues es que apenas me acaba de llegar el like ¿qué pedo? ¿por qué tantas armas nos dice Adrián preferible que sobre que falte pues sí espérame no pues no iba a dejar una pero ya así y ya nos matan pues ya ¿qué onda Nenuco? ese milagro vaya es por compartir men ¿qué pasó? ah yo ¿qué pasó? ya se trabó ¿qué era? nada pues cambió la cinemática ahí nos quedamos ni me acuerdo no aquí no era o sí sí ¿no? este ship es enorme tú eres la pantera ¿no crees que se planean usar el spread de Ouroboros? no usar un ship como este daría la posición demasiado pronto ¡algo! debemos tener otro plan ¡vamos! hay que recordar botones ¡jaja! con Division pues ya se me olvidaron los botones de aquí ¿qué onda Dragón Letal? muchísimas gracias por hostear en Twitch te lo agradezco muchísimo ¿estos están blindados? sí depende de la parte del cuerpo ese está en las piernas ¡uh! ¡estoy vinculado! ese tiene blindaje en las piernas cuidado eres una pantera negra ¡jaja! ¡jaja! que lo reviento cuidado ahí viene uno Miguel aquí abajo ahí arriba uy espera si quieres déjamelo yo tengo flanco tirador llevo el inventario lleno de armas no puedes recoger munición por falta de espacio ah llevar el inventario lleno de armas no puedo recoger munición ok te está diciendo que ¿sabes mía? sí, sí toma toma eso que a mí no me sirve ahí hay escopeta y ametralladora agarralos dame pistola adan adan que tal ¿cómo estás? gracias por tu like que tal amigos un saludo a todos los que nos ven en estos momentos en Vidal Games amigos ayúdennos dándole like y ayúdennos a compartir nos apoyan muchísimo haciéndolo en verdad ¿qué hay por allá? alguien que no le haya dado like a mi página por favor denle like y quiero ver si si ya vale sí ya llegan las municones Eric muchísimas gracias por ese like te mando un saludote gracias recuerden no somos pro así que va a haber muchas manqueadas hoy sin manqueadas no hay paraíso ya sé aguanta eh voy a subir a ver qué hay pistola ahora mismo sale diciendo Adrien te lo dije jajaja Eric muchísimas gracias por compartir te lo agradezco muchísimo gracias vamos a cargar Miguel aquí tengo dime acá hay este hierbita hierbita si puedes ven acá y aquí este balas de ametralladora acá arriba donde estoy yo acá donde estoy yo hay hierbita voy por ella medio morido no tengo espacio ahora quiero verlos jugar amigo jajaja gracias Alex ¿a dónde a dónde está la arriba arriba hasta arriba en en la punta de la del asta también se llama verga esa cosa ya me vas a mandar a la punta de la jajaja no te digo porque después me banean si ya sé Mario Orlando dice que son los que estamos jugando si Mario estamos jugando cooperativo en línea con nuestro amigo de vida arcade mira estamos con shiva del ecuador y del lado de chris mira alguien desde méxico ya lo podiste coger no ven rápido no pues si también estoy lleno de metralladas no por eso voy a curarnos y ya de ahí voy a agarrarla tú tienes otra planta si 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 no doble manqueada si Mario seguro no me has visto tirando bombas jajaja ya sé jajaja ya está ya está Daniel Ordóñez bienvenido a la página de NG4 amigo espero que te guste todo el contenido todas las manqueadas que hacemos en este en este grupo en esta página espero que te diviertas muchísimo epa perros ay no te bajes no aquí me quedo bah lléve adrián que te vayas a la debería ofenderte jajaja jajaja alasta más adelante hay una planta roja nos gustaría Vale. Porque tengo una bomba. Tampoco te han visto conducirme, dice Jair. Ya ahí me salieron los... Hay balas de ametralladora, eh. Me salen después los estos para poder transmitir. Sí, creo que tiene retroceso. Mucho retroceso. Ayúdenme muchachos a compartir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo estos momentos en Vidal Games. Amigos, ayúdennos dándole like y ayúdennos a compartir. Estamos jugando con nuestro buen amigo Miguel de NG Force. ¿Ya Miguel? Nada más escucho tu cel, ¿cómo suena? Sí. Ahí se va. Allá me voy. Doelele. Morele. Che gordo. Ah, perro. No manches. Oye, vente que yo tengo para curarme, que necesito espacio. No, tienes que moverte. Ya, me van a matar. Allá me voy, allá me voy. Ya, un perro me ataca o... Ya. Adiós. Adiós. ¿Cómo que adiós? Te estoy diciendo. Andrés, Arias, muchísimas gracias por tu like. Gracias papá, te lo agradezco mucho. Te estoy diciendo. No. No. Estaba en terapia, no. No lo puedes superar. Voy a dejar la matna. Uy, espérame. Voy a dejar la matna. 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 Se la podemos mejorar. Estoy diciendo que no ibas a llegar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos ven en estos momentos En Vidal Games, ya la primera mankea de la noche Amigos, ayúdenos dándole like Ayúdenos a compartir Nos apoyan muchísimo si lo hacen Estamos jugando Resident Evil 5 También si están viendo por primera vez esta transmisión Les hacemos la más cordial invitación A que le den like a las páginas Le den seguir y activen la campanita Para que no se pierdan absolutamente nada De Vidal Games Ni de NGForce Así que no duden chicos, ayúdennos con eso También nos apoyan muchísimo Siendo parte de estas grandes comunidades Ya vamos creciendo Poquito a poquito Juan Carlos, muchísimas gracias por tu like Dime, dime Poquito a poquito Andrés Arias, muchísimas gracias por compartir Gracias papá, te lo agradezco mucho Adrián García me dice Lleva carga segadora Y las granadas te van a servir Y las 30 que faltan Oscar, muchísimas gracias por tu like Te lo agradezco muchísimo Creo que están planeando de usarlo para expandir Uroboros No, usar un ship como este Daría la posición demasiado pronto Debe tener otro plan Uff Espérame, espérame Miguel Tienes que curarlo Yeah Estás medio morido ya Rangel, muchísimas gracias por ser parte de Vidal Games Te lo agradezco muchísimo Espérame Miguel Allá arriba Ahí viene uno, ahí viene uno Ayuda Oiga, yo mato a los de arriba Ten cuidado porque van a lanzar granadas Cuidado Miguel Regresa Miguel No te vayas, ¿a dónde vas? Es que no me tiene pasión Pues voltea men Es que están lanzando granadas Aguanta Deja que los mate primero Está bien, está bien Ahí va uno Ahí va el otro, ya está Hola Alex Espera Miguel ¿Qué pasó? No, dile, habla Alex Vargas Sé que te sigue a ti también A mí Adrián dice Y dile a Vidal Games Que si quiere ahorrarse un pedo Más adelante Jesús, gracias por el like Se te agradece muchísimo Gracias chicos Por sus likes Por compartir Amigos 30 maquillajes serían muy poquitas 30 maquillajes serían muy poquitas Mario nos dice Y van a maquillar Y van a manquear Sí, ya sé ¿Qué tal amigos? Dime No, no, yo decía para curarnos Pero Ven, acércate ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos los que nos ven en estos momentos en Vidal Games Amigos, ayúdanos dándole like A la transmisión Y ayúdanos a compartir También si estás viendo por primera vez esta transmisión Te hacemos la más cordial invitación A que le des like a la página Le des seguir Y actives la campanita Para que no te pierdas absolutamente nada de Vidal Games Espérame Te curo Oh, sí Espérame Van a manquear Parece pelea de pareja Manco Squad está en casa Sí, uy Espérame Que se avienta como el Borras Nuestro buen amigo Miguel Luis Romero Bueno, bienvenido a la página de NGForce Un saludito amigo Espero que te guste todo el contenido Alex Vargas Bienvenido también a la página de NGForce amiguito Espero que te guste todo el contenido De todas las manqueadas Recuerden amigos Que si tienen el juego que estamos jugando en línea Pueden jugar Pueden unirse a las partidas Tienen que ser paciente Y así que no me tienen paciencia Sube las escaleras y regresate si puedes Pero las de tu lado izquierdo No Yo voy Yo voy, yo voy Percho, ¿qué tal? Sí, men, nada más Dame un rato y ahorita te digo Qué onda Cómo aparezco Chiquis, muchísimas gracias por tu like Te lo agradezco muchísimo Cáigale, cáigale Cáigale Recuerden amigos que estamos transmitiendo a las tres plataformas En Twitch, Facebook y YouTube Chiquis, gracias por compartir Te lo agradezco muchísimo Te mando un saludote Oye Miguel, que viera Se suba a lo más alto De esta torre Para quemarte A los que están arriba De la grúa De la grúa Vale Voy, voy, voy Que te vayas a la... A la ya Ah, no le doy Ya Santiago Santiago, muchísimas gracias por tu like Alex, un saludito amigo De nada Y el World Frame perro Pues ahí salió el Firulais Tenemos matos Alex Pargas, saludos Desde Colombia Colombia, amigo Saludito de NG4 Ecuador Marqueando Internacionalmente Con nuestro amigo de Vidal Games Santiago Capilla Muchísimas gracias por ser parte de Vidal Games Que pedo Miguel Miguel Bercher Gracias por Por compartirme Te lo agradezco mucho Oye, acá hay de... Sí, pero no tengo donde Aquí hay de escopeta Miguel Espérate, que yo también estoy haciendo espacio No sé cómo se dice tu nombre Que se unió en este momento a la página de NG4 Pero te doy un saludito Bienvenido Espero que te gusten mucho las manqueadas que hacemos Espérame Miguel, toma Esto es el contenido Eso Que me vaya a lo más alto Que te vayas a lo más A lo más verde Lo más alto Pues A ver, a ver Aquí es donde te salían eso Sí Te usas el francotirador Vale Aquí hay uno, eh Cuidado, eh Ahí está el gordo A mí no me pute Es que de aquí no veo mucho Esa relanceta Me firulay Regrésate Miguel Mejor Echa que no le atiné Ay, ay, ay Lo bueno Auxilio Regrésate, regrésate Súbete Ya estoy acá arriba Ahí está Ya está muerto el gordo Acá está el firulay Que trae que me espera Voy, lo mato No le puedo No le puedo atinar Ahí está Ah no, todavía está vivo Te aplicó el vida Miguel Ah, no manches Qué onda Qué onda Miguel Muchísimas gracias Que nos están viendo desde España España Te mando un saludote Desde México hasta España Men Gracias Y un saludote Desde Equipo Desde Ecuador Ahí viene otro perro Pobrecito Ya No te olvides Del emblema ¿Dónde está el emblema? No sé dónde está ¿Has visto un emblema? Espera Vidal Vale Sí Te va a dar para llevar el gordo Espérame Que hay un emblema ¿Dónde está el emblema? No lo veo No lo veo Emblema ¿Dónde estás? Emblema ¿Dónde estás? No te veo A tus espaldas Están los enemigos Que te dije A mis espaldas Están los enemigos Que me dijo Gracias por tu like Daniel No avances Miguel Que en dos días Llega Miguel Bercher A México Vale Acá te esperamos Arriba de las De la escalera Oye Ayúdame a matar a este man Espérame Es que me dicen Arriba de la escalera ¿Cuál de todas las escaleras? Espérame Usar Último recurso ¿Ya se murió? No No puedo prepararle No No se muere Más arriba Bueno Ahí Si puedes Voy al emblema Ah Ya los vi Ya los vi Ahorita los matamos Están ahí arriba No le hacen mucho Tengo cuatro balas Nada más Ay qué pedo Oye Si man está inmortal Ya Muertos ¿Está inmortal o está buggeado? Subí más arriba No lo veo El emblema Fernando Muchísimas gracias Por tu like Enfrente tuyo Usa el rifle Enfrente a mí O que usa el rifle Y tiene munición Para el emblema Olvida el eje Que tiene el Refranco Ah no manches Ya lo vi Y está del otro lado No sé si le voy a dar La presión La presión Chicos Oye presión Venga Mete presión Acá Que este mano Me deja salir Yo no tengo No tengo como dispararle bien No le di No puede ser No manches Yo no tengo balas ¿En qué nivel de dificultad Están jugando? Estamos jugando En veterano Estás matando tú sola Sí oye Necesito balas De francotirador Ya En las patitas Dame balas Dame balas De franco Franco Dígame Yo no tengo No puede ser Ahí está Necesito balas Necesito balas Chicos De francotirador ¿Quién me regala? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludote A todos los que nos ven En estos momentos En Middle Games Amigos Ayúdennos dándole like Y ayúdennos a compartir Nos apoyan muchísimo Si lo hacen Necesito balas De francotirador Recuerden amigos Que estamos Transmitiendo Las tres plataformas Facebook Twitch Youtube Mira Para matar Ese bicho Es mejor Una granada Cegadora Mario Mario Reandro Me dice Con razón Así Para que vean Que la La fuerza Tienes que hacer De francotirador Tan justificada Bueno Necesito balas De franco Melkor ¿Cómo estás? Gracias por ser parte De Vidal Games Melkor ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos los que nos ven Amigos Si estás viendo por primera vez Esta transmisión Te hago la más cordial invitación A que le des like A la página Le des seguir Y atires la campanita Para que no te pierdas Absolutamente nada De Vidal Games Necesito balas A fuerza Tiene que hacer Con el francotirador Punto de control No pues ya no hice Por eso le dije Que sacaran Las cargas Cegadoras Viste Por no hacerle caso A Adrián Pues ya ves Tú Pues no le haces caso Tú Te inquietas Quédate aquí Más te avientas Es Cere ¿Qué tal? Muchas gracias Por ser parte de Vidal Games ¿Hay de franco? Sí Ahorita vengo Necesito darle a eso Ahorita vengo Miguel ¿Vas a darle de emblema? Sí 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 Está Lejitos Está retiradito Terminaste Con tus balas Y matas a ese monstruo Te van a salir Dos más adelante Fuertes Vale Gracias Héctor Por el consejo Que no gastemos Tantas balas Chuta Es un poquito difícil Aquí Ya sé Ya sé ¿Qué onda Fernando? Saludote Gracias Te subiste Hijo de Su Mi Cris Rifle Vamos a Me lo deja en suspenso El pinche Cris Oye No No le da Y si te acercas un poquito Con zoom No pues ya le hice Nada A lo mejor no es el Francotirador adecuado Tienes que mejorar El francotirador Un nivel más No bueno No pues no va a llegar Entonces No Casi le doy No Espérate que yo le voy a dar Vale Dale Déjame poner En modo mouse Peor Con la escopeta De seguro le voy a dar Con la escopeta Vámonos Ve que Más adelante Te la has de poder coger No vi al güey De la grúa Gabriel Muchísimas gracias Por tu like Ah ya lo vi Pero ya no tengo Con que matarlo Mario dice Tienes que cortar La planta de marihuana Ya sé Ya tenemos Una roja Alfonso Muchísimas gracias Por tu like Te mando un saludo Creo que ya vienen Los enemigos Si porque por ahí Escuché Música Música Creo que aquí Nada más estoy Gastando balas Pero pues Ni pedo Ya le di Tiene pechera Oh yeah Órale Ya No se levanta Yo la maté Con Mad Moon Ok Ya estás Vámonos Mario Díaz Muchas gracias Por el like Amiguito Que te agradece Un montón Amigos Si estás viendo Por primera vez Esta transmisión Te hacemos La más cordial invitación A que le des like A la página Le des seguir Un porrillo Cheva necesita un porrillo Vale Ya vamos Por el porrillo Les hacemos La más cordial invitación A que le den like A las páginas Le den seguir Y activen Las campanitas Para que no se pierdan Absolutamente nada De Vidal Games Ni de NG4 Chicos Pues ya Daniel Ya matamos al wey Con Chris 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 Ya te escuché Gracias por tu lado Amiguito Jesús Medina Muchísimas gracias Por ser parte De Vidal Games Te lo agradezco Muchísimo Amigos También recuerden Que si llegamos A la meta De 2000 seguidores Vamos a hacer La rifa De un juego Así que no duden Ser parte De Vidal Games Uy Ya no quiero bajar Baja tú Ja Hágale Hágale Jesús Medina Mario dice Este pinche Chris Que no viene Ja Es que tienes Que entender Pues que Es Silva Es una mujer Que te está Llamando No wey Mira que ahí Pero estoy lleno Ese wey Te dejaba caer Las cajas Y si lo matas Te salvaste De un buen Ah mira Ja Tienes espacio Si Creo que si Acá hay algunas cosas Nada más Para el sprite Espérame Te voy a curar Pistola Escopeta ¿Tienes espacio? Acá hay rifle Acá hay rifle No No pues no tengo espacio Al menos que deje botada Esa planta roja Solamente Bueno Yo creo que no tengo espacio A ver ¿Tienes la ametralladora? Ven ven acércate Antes de agarrar algo No No Está ahí Ya Ven Ahí está Ya está Ya Mira que hay una caja Ah mira Que si Acabamos de matar Al wey Que Estaba del otro lado De La que estaba intentando matar Que ya no nos va a pasar nada aquí Que ya Este Nos libramos de eso Ah ya Mira Aquí hay una verde Y con la maton Chicos Lo maté No Pues no tengo con qué Ángel Hernández Muchísimas gracias Por tu like Tenemos compañías Órale gordito Ahí te va Ahí te va Ahí el gordo Ay wey Casi me da Órale gordito Su lechita Y a dormir Inamin Inamin Inani Perdón Órale gordito Bienvenido a la página De NG4 amigo Espero que te gusten Todas las manqueadas Y todo el contenido Que hacemos aquí Deja al máximo Y te diviertas Ok Hay balas de metralladora Miguel Y de pistola Voy a bajar A ver que hay Tesoro Ah mira Los que matamos Primero Nos dejaron Unas gemas Ah Estoy Entonces las agarramos No puedo agarrarlas A metrallar Estoy lleno No pues Ah Espérame Ya las tengo yo Pero no tengo Ametralladora Ahorita te las de ¿Cómo podemos ir acá? José Diego Bienvenido a la página De NG4 Un saludito amiguito Espero que te diviertas Mucho con todo el contenido De todas las manqueadas Esos gordos Se parecen a Mr. Popo A Mr. Popo Este Miguel Ven aquí Disparale Al otro lado Ahora subete José Diego Hola que tal ¿Cómo estás Loquito? Aquí Manqueando Con nuestro amigo De Vital Games No yo no la tiré Yo no tengo Estamos ganando Recién Evil 5 Yo no tiré La cegadora ¿Tú la tiraste No Miguel? Si Yo creo Creo que nos iba a hacer Falta Pero ya Ni modo Ahorita Vemos Cómo lo pasamos Confilión Gracias por el like Amigo ¿Qué hice? Oye ¿Qué pasó? Un pesito Dejó Dejó De donde vine Creo que había Pero estoy lleno Silvia Dávila Bienvenida a NG Force Espero que te disfrutes Todo el contenido Todas las manqueadas Y todo lo que transmitimos En esta página Un saludito Desde Ecuador Estamos jugando Resident Evil 5 Otra vez ¿No? ¿El otro lado? Si Recién Evil 5 La manqueada Van Borax Muchas gracias Por el like Amiguito Me espanto El biche perro Me espanto El cabrón Ahí viene otro ¿Qué onda Kima? ¿Cómo estás? No puedo agarrar nada José Diego Me gusta tu gato Que sale en tu pantalla Me van a matar No Te mataron Puede ser Te mató un Firulais Si A ver Levant ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por tu like Te lo agradezco muchísimo Cargas ácidas Bajar esta carga Ácidas Si ahora solo tengo Ah ya Ah Kima Me estás enterrando Tus carros ¿Qué onda tú? Necesito dejar algo Pistola Las cargas ácidas Ya ven pa' acá Saluda la cámara Ya me puse mi Faserink Chicos Ya Aquí está Miguel Nada Muchísimas gracias Por tu like Te lo agradezco muchísimo Ya nos pusimos El Faserit Chicos Para que Aquí salga La imagen De una gatita Vete pa' allá Vete pa' allá Ya Vete pa' allá Ahí viene el gordo Ahí viene el gordo Las equipases Cuidado Cuidado Si pudieras elegir algo Si pudieras elegir algo que te guste mucho ¿Qué elegirías? No pregúntes Solo dime Pero Como No entiendo Jair dice Si pudieras elegir algo que te guste mucho ¿Qué elegirías? No pregúntes Solo dime Una RTX 2080 Ti Y una supercomputadora Para poder montarla No pues Ese ya lo tengo Solo me falta la tarjeta Ya sé Yo solo con una RTX Una 2080 Más que Sufi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joan Joan Nilsson Santos Abarco do Brasil Mira tenemos Un espectador do Brasil Jesús Daniel Muchísimas gracias por tu like Un saludito amigo Brasil ¿Será que bajo aquí o? Ya por ahí hay que ir Creo que nos vamos a juntar Como quiera Tenemos que bajar Pero espera si quieres Espérame Es que necesito Municiones Abraco Abraco ¿Qué será? Saludo Abraco Yo creo Abrazo O abrazo Abrazo Un saludo Desde Ecuador Para Brasil ¿Ves? Por ahí viene un Firulais Atrás tuyo Sale ahí No bueno No 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 Ah, bueno Aquí hay que usar escopeta Porque Alberto Martínez Muchísimas gracias por ser parte de Vidal Games Te mando un saludote, gracias, men Alberto, muchísimas gracias por ese like No dejan de salir esos perros Cáigale, perro, cáigale Órale, perro Túmbale, túmbale Cuidado Te lo aplico Hola, Jesús, Daniel, ¿cómo estás? Ya vamos, vamos Leon y Sol Santo, gracias por tu like, amiguito Hay que tener cuidado porque los perros están bien perros Están bien perros, hermano Creo que todavía Tenemos que matar a los gordos Cuidado Ahí está uno Se fue del otro lado Se lo cargó el Firulai, sí, men Pero cañón Esa Firulai es tan tremendo Voy ¿Tú tiras esa granada? Sí, yo la tiré Es que necesito municiones Pero no me dieron de las que yo quería Vente para subirte Sigan más No se queden a luchar con los perros Vale Vale, Jesús A correr Necesito Miguel, pásate de este lado ¿Dónde estoy yo? No, no te bajes por ahí No te bajes por ahí Aquí, ¿dónde estoy yo? No, pero sal No puedo Si podías Tenías que saltar nada más este De un lado a otro Me decías saltar de una para abajo ¿Sí? Ah, bueno Bueno, ni modo Allá voy Ya ni vi qué pasó ¿Quién se unió a la página? Perdón, chicos Ahorita les Les mando un saludo Al que Les dio like a la página Es que no van a dejar de salir los perros Por lo que me estoy dando falta Pinches perros No viste Mario Sí Ah, pinches perros Ya se bajó Jorge Arango Si es así, men Este, gracias por ser parte de Vidal Games Vas, Miguel Corre, corre Porque si no Estos perros me la van a aplicar Ahí viene, de hecho, el pinche perro este Bueno, voy a correr Te veo del otro lado Alberto, gracias por tu like, amiguito Te agradece Uy, nomás los estoy escuchando Los pinches perros Alberto, buenas noches Un saludito de parte de NG4 Alberto, bienvenido a la página, amigo Creo que disfrutas mucho de todo el contenido De las maquilladas Qué manera, espérate Que tengo dos pirulais Correle, correle Te cubro Es que hay una parte Que nos faltó pasar Pero bueno Espérame Es que hay que ir allá Espérame, Miguel Necesito ver allá Nomás que no te muerdas Un pirulais Ya sé Ya vi Ahí hay un pirulais ¿Dónde? Ahí viene Ya lo vi ¡Ah! ¡Déjame! Perro Buena Sí, sabía que había algo aquí Dinero, pero bueno Vámonos Vamos Ahí viene el más ¡Vámonos! Creo que todavía nos faltó pasar algo Pero ya ni modo ¡Vámonos! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos en Vidal Games Amigos, ayúdennos dándole like a la transmisión y ayúdennos a compartir Nos apoyan muchísimo si lo hacen Toma Miguel ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Toca curando Combinar, cambiar Mira, este... Cámbiame las balas de pistola Necesito de armas Y te cambio esto Gracias Ahora Recargar Amigos, si estás viendo por primera vez esta transmisión Te hacemos la más cordial invitación Hay que le des like a la página Le des seguir y actives la campanita Para que no te pierdas absolutamente nada de Vidal Games Que agarro La plantita Llego para curarlo Yo necesito un espacio, voy a curarme Vente Espérame, espérame Ay, creo que nada más se la cambie Combinar, no, no se puede Bueno, ya Creo que les salto el emblema azul dentro de un contenedor Uy Pues ya ni modo chicos, será en otra ocasión Si, también nos saltó uno Este, que está Súper lejos Para poder darle Alberto me dice Ahí vienen dos Ahí vienen los Doggies Doggies ¿Qué son esos? ¿O qué se come esa cosa? Aquí hay balas de pistola Aquí hay balas de pistola Eso no será un problema 1.4% de fotogramas perdidos ¿Quién? ¿Tú? Yo Es poquito, ¿no? No es mucho Lo que transmití, el dios de la guerra tenía cero Ya, eso es el internet Sí, es que creo que tenemos que reiniciar las computadoras Y el internet Para que se evite Sí, porque a mí me pasó lo mismo con el Alan Wake ayer Mira, yo tengo eso, coge José Diego, muchísimas gracias por ser parte de Vidal Games ¿Cómo? Yo ya tengo esto Yo estoy aquí en esta No me lanza Como lanza ganada No, pues no tengo espacio Espérame, acércate Yo estoy llenito José Diego, muchísimas gracias por ser parte de Vidal Games Y gracias por tu like Es un lanzagranadas Mira, aquí hay rifle No, es una escopeta Es una escopeta Vale Vale Vamos a ver Oye, aquí hay rifle Sí, pero ya estoy lleno de rifle Espérame Tengo espacio todavía Hay que cargar nada más esto Y ya Vámonos No va a ser una bala Amigos, si estás viendo por primera vez esta transmisión Te hacemos la más cordial invitación A que le des like a la página Le des seguir y atires la campanita Para que no te pierdas absolutamente nada de Vidal Games Amigos, recuerden que si llegamos a la meta de dos mil seguidores Hacemos la rifa de un juego Así que no duden en ser parte de Vidal Games Quieta, quieta ¿Qué está pasando aquí? No hay nada que preocupa a los mismos de vos No te daremos una opción Ahora, hazlo No hay nada que preocupa a los mismos de vos Si puedas comportarte a ti Quizás te lo diré Ya nos falta poco, ¿no? Para acabarlo todavía ¡Dónde está! Ella es difícil No le doy eso No tengo idea A ver, los que saben todo De recién Instruyennos Ya nos falta mucho O nos falta poco ¿Qué es esto? Todavía nos falta un par de cosillas Creo que no Ya falta poco Porque ya vamos a pelear Y de aquí matan a los que están en la siguiente sesión Sin ser detectados Se agarran una pelea Ah, mira Ah, bueno ¿Tú qué tienes, Franco? ¿Tú qué eres modo silencioso? Modo silencioso Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Tienes espacio o no, verdad? ¿Aquí hay rifle? No, señor Espérame Aquí estoy bien Tiendo de palas de rifle Ah, sí las tomo Acá también hay más rifle, ¿viste? Esto es para ti Toda esta misión es para ti Espérame, pues Necesito deshacerme de algo Acá hay una yesbita Ah, ¿qué hacemos, qué hacemos? Mirando con mi pareja ¿Pareja? ¿Pareja? Ah, pareja Tres jefes Y unos cuatro zonas Vale, vale Pero ya es lo último, creo ¿Cómo juegan? ¿Cómo juegan? ¿Cómo jugamos? ¿Con las palas? ¡Ay, yo igual! Con las manos, men Este... Espérame Con PC Computadora, men Creo que hay un emblema En la sala Nos comenta este... Adrián nos dice A la cabeza directamente Se jode todo Si le dan en otra parte Ya sabes Bueno, déjamelo a mí Entonces Bueno Que se armen los pinches chingadasos Dice Este... Fernando Vale Que aquí hay un emblema Dicen A ver, rompe todo Eric Vidal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por ser parte de Vidal Games A desmadrar todo A desmadrar todo Todo, todo, todo Como vandalos, güey Ah, ya lo vi Aquí está el emblema Sí Buena, men Lo vi Bueno, si nos llegan a matar Voy a mejorar este flanco tirador Bueno Arre Voy ¿Dónde estás? Acá Ya te vieron, creo ¿No? No Escuché algo Espérame Este, vamos a Division, ¿no? Y vamos por los silenciadores Espérame, déjame ver Cómo está el pedo aquí Ahí está Sí, ahí hay uno Pero no sé si sea el único que esté En la cabeza En la cabeza A ver Déjame revisar Espérame Abiertos Ahí, ahí hay otro Dice Si bien me acuerdo Hay dos enemigos Abajo Dos Arriba Uno en el camino Y otro que sale de una escalera Cuando matan a los otros Vale Bueno, no sé si funcione No sé si me vayan a detectar Bien Arriba, mira que hay otro ¿Ya lo viste? ¿Dónde? No lo veo Acá arriba No puede ser Vale, vale ¿De qué me perdí? ¿De qué nos van a sacar la madre? Es que me salía antes No lo había visto a ese güey ¡Que nos maten, que nos maten! Modo Battlefield ¡Ah güey! Toma tu Battlefield También juega a Division Sí Alberto También tenemos a Division Ayer nos pegamos una manquiza Si tienes el Division Para que también te une las partidas ¡Ay! Esa PC aguanta El potasio Con el cuchillo Y todavía en seguida Se le van a dar hasta para llevar Modo Call of Duty ¡Jajajaja! ¡Joder! ¡Henri Edwin! ¡Joder, perro! ¿Quién falta? Necesito mejorar este francotirador Un saludito a la pajarita De parte de MD4 Desde Ecuador La pajarita y su pajarito Eguín No bueno Están viendo verdad ahorita Si Que tal amigos Un saludo a todos los que nos están viendo en estos momentos En Vidal Games Amigos ayudennos dándole like a la transmisión Y ayudennos a compartir Nos apoyan muchísimo si lo hacen Es que la verdad este recién está cañón Pasarlo en modo sigilo Edwin Garzón gracias por el like Bueno Buena ¿Tienes para curarte? Creo que si Ah si, si tiene Para que te cures ¡Sóbrele perro! Por asomarse ¿Y ahora para donde? Ah es por acá ¿Aba no? Sí, creo que sí Espérate Ahí viene el más Pues ya no Bajamos Cuidado Ah, pues que ya no Veo aquí Acá hay otro Pues ya vámonos Porque si no Puta Casi me matan Ay Ay güey Me espantaste Miguel Uy, cuidado Porra, porra Ya te diste Uy, no puede ser Quítate No, me lo avientas a mí Miguel No, me lo avientas a mí Miguel Si vienen las escaleras Usen el spray Sí, que le harán falta Ya usaste Ya usaste el tuyo ¿No? No Ah, sí Sí Tú tienes Sí Qué pedo Cuidado Uy, no Bueno Creo que no le haces Nada con eso Hace para atrás Miguel Usa las cegadoras ¿Tienes cegadora? Sí Ya Ahí está Buena Buen consejo Gracias chicos Adrián nos dio Hijo de la porra ¿Cómo? Adrián nos dio ese dato De las cegadoras Sí, también Ah Alguien de aquí Que me comentó eso Sebas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu like Te lo agradezco muchísimo Fuegos pirotécnicos Fuegos pirotécnicos Ya 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 se terminó La música Antes de subir las escaleras Para salir Ah, ya Bestia 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 Vas Miguel Modo Division ¿Qué tal? No, bueno Espero no me dé Espero no me dé A ver No puede ser Miguel, si puedes Ven a ayudarme ¿Dónde estás? Arriba, arriba, arriba Sube las escaleras Aquí quédate Ah, pues estás lleno Tú Acá está Sí, ya vi Sale de ahí Bájale, bájale Bájale, pues Salta, salta No, pues Salto también Llévalo Llévalo a los tanques Miguel Hay que llevarlo Aquí a los tanques Ah, mira Hay granadas De proximidad Pinche Que ir solo Muriendo ¿Dónde está? Está arriba Necesito usar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Tiene que ir para allá Ah, perro Sale de ahí Sí, ya voy Se tira una bomba No, perro Ah El pedo Corre, corre Chris Cúbrete Freddy Gracias por tu live Amigo Me va a dar Me va a dar Me va a dar No Ya revisto Todo un gato jugando Cha que no le atiné No, bueno Oh, oh Vámonos Ya va por ti Dispara en la cabeza Cuando Dejeme De cuerpo a cuerpo Que le dispares A la cabeza Voy Ah, ya Eso se refleja Cuando se empece O sea que Cuando se empece Vale, vale Vas Si llegas Si llegas No No llegas Cuidado Cuidado No, no les haces Nada Porque creo Que trae Lentes ¿Eh? ¿Sale de ahí? Le vayamos a dar amor Nos dice Mario Estoy quedando sin bala Ah, está cargando Chris Malechetos ¿Cómo? ¿Cómo? Que por cierto Impecible pasarlo Con la guía Ay, ay, corre Corre, corre Corre Espérame Es que estaba leyendo Un comentario Pregúntale por la marca Cuidado de sus lentes Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Necesito agarrar esto y necesito moverme ¡Ahh! ¡Escóndete! Si gastas menos balanzas... Puede ser muy decepcionante, el proyecto va a existir, ¿no? ¡No creo! ¡Ahh! ¡Te relaja! ¡Muédete! ¡Muédete! No sé, que yo también estoy... ¡Vuela! ¡Agáchate! ¡Pero quítate de ahí! Voy por una planta roja ¿Qué dice? Miguel, si puedes, ven donde estoy yo Para curarnos Mira, solo están dos lados, ¿eh? ¿Ya? Dice Jorge que usemos minas ¡No, men! ¿Para qué? Luego nos tiran de... ...de todos si usamos minas de proximidad ¡No, mames! ¡Quítate, Miguel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sirvió nada que me haya curado ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con lanzacohetes Lo matamos de uno Maldito perro Quema hierbito No llegas No Maldito perro A que le ven con la magnum dice Ah, si es cierto Salí de ahí Júrame, Miguel, si puedes Tienes una planta verde Dos balazos de la mano Ese era todo, nos tiene scure Jajajaja No, pues Huérgico de manquiadas Jajajaja Más que nos haces gastar toda el arsenal que teníamos No, pues también le tendríamos que hacer daño, si no, no le va a matar con dos balas de Madness. En ese momento se sintió el verdadero terror de JPG. Es un negro de futuro que viajó en el tiempo para eliminar a los blancos. Ya sé. Espérame, Miguel. Necesitamos dos tarjetas magnéticas. Y solo tenemos una, creo. Pues... No, no más. A ver... Aquí está la otra. Buena. ¡Vamos! 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 ¡No nos podemos quedar! ¡Ya me di cuenta! Tenemos que movernos porque si no nos van a ching... ¡No puede ser! Buah! ¡Araña! ¿Dónde? Acá vamos Se mueren estos malditos Ya se mataron entre ellos Ya Me pasó cerca Te pasó silbando ahí Sí Ya está ¿Ya la mataste? Ya Sí Bueno Ve acá ¿Qué les pareció el Tokyo Game? A ver Estuvo Me parece que estuvo mejor que el E3 Ah, el Tokyo No, yo no pude ver el Tokyo No, pues Pues que hubo muy buenos juegos Y que supuestamente el Death Stranding El juego de Ido Kojima Supuestamente Fue la sensación Pero a mucha gente no le gustó Y ya sabes Evaluando un juego que todavía no ha salido Y todo un poco para todos los gustos Sí Eh, así les fue con uno Y solo prepárense Sí, por favor Solo prepárense Que vendrán cosas peores Vidal Debes mejorar El máximo Ese francotirador Que tienes Pues sí, men Pero tendremos que matarnos ¿Qué? ¿Pasó? Dame, dame, dame algo Para ayudarte a esta mejor Y después te la devuelvo No, espérame Para que tú te cures Ya Ya, a ver si tú cúrate Ya está Te lleno todo a ti A mí No hizo nada El Gears está bueno, men Pues sí Sí me gustaría Transmitir Gears Pero no lo tengo, men Dicen pues que está muy bueno Oh, bien Sí, ya sé Dave Jiménez Muchísimas gracias Por ser parte de Vidal Games Te lo agradezco muchísimo Amigos, recuerden que Si son parte de Vidal Games Y llegamos a la meta De dos mil seguidores Vamos a hacer la rifa De un juego Con la meta de mil Hicimos la rifa de uno Así que con dos mil Va a haber otra Así que no duden En ser parte de Vidal Games Amigos, ayúdenme a compartir Y a darle like a la transmisión Nos ayudan muchísimo Si lo hacen Un simulador para caminar Le dicen el Deft Ah ¿Tú? Ok ¿Estás diciendo que Estás manufacturado? Estás siendo un dios ¿Quién es? Creando un nuevo mundo Con una raza avanzada de la vida El del primero, ¿no? El del primero El que estaba creando Creando todo, ¿no? Sí Él quería para eso Y vino este Wesker Y se lo cogió Se lo Se la aplicó Y ahora el que es inmortal Es el Wesker, ¿no? Supuestamente Ah, en el Game Pass Últimamente Está gratis, bro Ah, pues sí, meh Pero pues La cosa es comprar, pues La cosa es esa Que no tenemos ahorita Manera de cómo hacerlo eso En cambio para el color del Game Pass No No, no está habilitado No está habilitado Tengo que hacer como que comprar en Estados Unidos Hacer todo un ramite Los de Army of Two Devis el cartel está bueno Ah, mira tú ¿Cuál? Los de Army of Two Army of Two Devis ¿Cuáles son? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué? ¿Qué juego? ¿Tú? Arrogante Even until the end Only one Army of Two Army of Yo ni me acuerdo De ese juego No, man, todavía no, Daniel Todavía nos falta Army of Ah, ya me acordé No sé cuáles son esos De Army of Two Ya, ya me acordé Es cooperativo también De mucho disparo Es un tipo de Gears Pero con personas Ya acabo ¿Qué hacemos Miguel? ¿Continuamos o aquí la dejamos? Una más, una más Una más? No Alberto nos dice Todos los Army of Two Son cooperativos Sí, sí Sí me acuerdo de ellos Sí jugué algunos Los primeros Pues porque Ya no sé cuántos salieron Yo quiero Ay Yo quiero jugar el Gears Daría de jugarlo Pero desde el 1 Esteban Arias Gracias por el line Ah, espérame Voy a mejorar mi Voy a vender los tesoros Y voy a mejorar Este El francotirador Va Como que me volví muy experto ¿No? Con el francotirador Mucho divicio Ajá Luis, Raúl Muchísimas gracias Por tu like Te mando un saludote Gracias men Cuando lleguen Con las super cucarachas Disparenles En la Tripa Blanca Que les sobresale Y recuerden Que cambien De lugar Y no Si no Nos agarran Y no Y es instantánea Es instantánea La muerte Va, va Gracias Fernando Share Frank Muchas gracias Por el like Quima Has vino a comer Y ya se salió La quima Mejorar Capacidades Estoy empezando a tener Muchos fotogramas Perdidos ¿Cómo? ¿Tú? Estoy empezando a tener Muchos fotogramas Perdidos Pero este es el internet No, es que Creo que sí Tenemos que reiniciar Este Los juegos Miguel Me hubieras esperado Todavía no mejoraba El francotirador Es que tenemos Que reiniciar Todo Desde el modem Hasta la computadora Es lo que me percaté Este Ayer que estaba jugando El El Alan Wake No, el Alan Wake Después de jugar The Division Tienes que reiniciar Todo Igual un juego Ya vamos a pelear Contra esta Morra Mejoré casi todo Nada más me faltó Mejorar la potencia Que era lo más importante Excela ¿Qué está pasando? Excela Creo que lo era En la panza Sí, ¿no? Salió un hijo De De Wesker Vamos a acabarnos Esto Listo para correr Si, estamos listos Para correr El Alan Wake Soon Even you Will understand Chris One glimpse Of my new world And it will All make perfect sense Show yourself Unfortunately It's too late For you You will not live To see the dawn Sorry Excela But it appears Fluriburus Has rejected you Though you have been An excellent asset I have one Last task For you Albert Albert ¿Qué? 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 Farewell Old friend Amigos, ayúdenos A compartir Por favor Nos ayudan mucho Si lo hacen Para ver Esta gran batalla Y a ver Cómo son Las manqueadas Excela Comió papaya De celaya Hay que ponernos Atentos No vaya a haber Este Quit on me Que cojones Igual Miguel Corran Dice Miguel Corran Dice Ah, no, no me mandaron para allá para mejorar mi francotirador, no manches. Uy, hay que adelantar esto. Sí, no tienes que adelantarlo. Vamos, vamos, corre, corre. ¿Qué será? ¿Qué será? No. ¡Ah! Esquiva. ¡No! ¡Ay, wey! No puede ser. Vamos, vamos, vamos Ya valió barriga, señor Me viene la A La B, la cambiaron No, bueno No, siempre fue la B, ¿no? No, bueno, aquí media hora, ¿no? Ya, no, este ¿Qué haces? ¡Ah, no fue la A! ¡Huiste! 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 ¡No! ¡Ah, no puede ser! Viste que la cambian Sí, ya me di cuenta Se va a poner feo ¿Ya está tu gatito ahí? No, fui yo con la La silla ¿Sí me escuchas? Sí Imagínate que es que el cobrador de letra ¡Ve! ¡Mauru! ¡Ah, papayas! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos ven en estos momentos en Vidal Games Amigos, ayúdennos dándole like a las manquiadas de hoy ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuál, ah, cuál, ah! ¡Ah, disto con la otra! ¡Ah, qué pedo! ¡Ya, no! Tenemos que pasar mínimo la tercera parte parte ah pues entonces no te digo que letra porque te sale otra madre madre mamache siguen esta va a ser una noche muy larga el celano jaja Vidal 0 bueno que paso que paso miguel ya hay que ponernos las pilas es que a mi me cambia la gesta no es siempre el mismo no pues a mi tambien jaja jaja ya esta se anda trabando el video me dice adrian si es que tengo 5.8% fotogramas perdidos es el internet acá jaja vamos 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 ¿Qué pedo? No Y... ¿Y qué dieron las 10 y las 11? No, bueno ¡Nos volvamos! ¡Nos volvamos! ¡Chesa! La una rosa... ¡Ay no! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos! Todavía falta pelear contra ella ¿Cuántas veces se tienen que morir? ¡Nos volvamos! ¡No! ¡Nos volvamos! 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 ¡Aaah! ¡Corre! Trabado, ¿no? Persistente, hijo de mierda. ¿Entonces ahora qué? ¿Crees que nuestras armas pueden hurtar esa cosa? Justin, gracias por tu like, te lo agradezco muchísimo. Ahorita nos van a espantar, Miguel. ¡Aaah! Ves, te dije. Ajá, si puedes, curame, güey. ¡No, güey! ¡No me tomó esta cosa! Y yo disparándole y ve lo que me hizo la maldita. ¡No le pegues! Francisco Ayala, muchísimas gracias por tu like, te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. No le dispares porque... ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grifle! Espérame Antonio Vázquez, muchísimas gracias por tu like Te lo agradezco muchísimo Acércate Miguel Porfa Ya Lo triste es que si los matan en la pelea contra ella, los regresan hasta este punto No bueno Esperemos que no nos Manten Una plantilla Ay no tengo espacio Ay ya, si si tengo Cuidado Miguel 6.2 fotogramas perdido ¿Cómo? ¿Está muy mal? Mal, 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 mal ¿Cuántos? 6.2 Mira aquí hay estos manes con porra Esperemos que no se levante porque ahí sí Ahí se levantó uno Y otro Ay güey, corre, corre Malditos perros ¿Tienes esas cegadoras? No Malditos ¿Dónde estás Miguel? Acá, vente, vente, vente Ay no me hagas de equipar Corre Ya te mataron Luis, muchísimas gracias por tu like Espera, me deja mejorar mi francotirador Mejora, mejora Mejora Ya está ¿Ya? Ya José Manuel, muchísimas gracias por comentar Gracias por tu like También, te lo agradezco mucho ¿Y ahora qué? ¿Crees que nuestras armas pueden hurtar esa cosa? No sé Tenemos que salir de aquí antes de destruir este lugar Que hay balas de pistola Bueno bro, una buena noche Estuvo chido verlo morir Bueno men, que descanses Mario Miguel, tú eres mejor con los reflejos que yo Se nota Estoy con ¿Qué pasó? Estaba lleno de gusanito Estaba lleno de gusanito Estaba lleno de gusanito Rep営 Si vayas a recibir daño, recoge algún objeto para evitar el daño, ¿vale? Bueno, casi me da. Espérame. Aquí es donde vienen, están esos pilos de... ¿Tienes espacio acá? ¿Tienes espacio acá? Todavía jugando, sí, Gio. Ya la cogí. Vamos. ¿Sigues jugando Division, Gio? Qué bien. Ya por... ¿Por qué nivel vas, Gio? Calen ahí, calen ahí. Dale de ahí. Dale, dale. Dale de ahí. Uy. Dale de ahí, dale de ahí. Ay, no la tiré. No, bueno. No la tiré. No, bueno. Dale a un costado de eso. Dale. 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 Dale para atrás, dale para atrás. No, perro. No, Miguel. Jajajaja No, bueno Ángeles, muchísimas gracias por tu like Uy, este máquina Ya mismo se me acaban las balas Dice que ya es nivel 30 Ah, bueno Con más armas de 10.000 y hasta De 6.000 a 200.000 Oh, si, saca estos papelitos Para mañana 100 balas Vale Ah, perro Quítate No, Miguel ¿Ya lo mataste? No sé que está todavía No, pues ven Acá Colócate una granada, ven acá Vamos a que la La active Ángeles, muchísimas gracias por comentar Y por tu like Te lo agradezco muchísimo ¿La pechuró? Sí, ya Sí Se deshizo Genial, saludos Jajaja, saludotes, saludotes Ay, güey ¿Qué tal amigos? Un saludo a todos los que nos están viendo estos momentos en Vida Games Amigos, ayúdennos dándole like a la transmisión Y ayúdennos a compartir, nos apoyan muchísimo si lo hacen También, este, si están viendo por primera vez esta transmisión Les hacemos la más cordial invitación La que le den like a la página Le den seguir y activen la campanita Para que no se pierdan Absolutamente nada de Vida Games Recuerden que estamos jugando a Resident Evil 5 Recuerden que estamos jugando a Resident Evil 5 Manqueando en Internacionalmente Un equipo internacional Del lado de Shiba NG Force Ecuador Ecuador Del lado de Chris Estamos jugando desde México Así que Así que No duden chicos en darle like a la transmisión Ayudarnos a compartir Y apoyar este Siendo parte de la comunidad de NG Force y de Vida Games ¡Vamos! 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 Es un laser satélite Quizás podemos usarlo para destruir esa cosa El servicio de hablando debe estar en la ropa ¡Parape! No tenemos tiempo para esperar Combinada Toma para que te cubres de una vez Úsala No te la podas No Puede ser acá arriba, ¿no? No hay más acá abajo, ¿no hay más cosas? ¡Vamos! Ah, no Está bloqueada Pues ya, vámonos Vamos ¡Vamos! 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 Ya llegó el engendro del mal ¿Ves? Creo que lo más natural es darle a esas cositas, ¿no? ¿Será? ¡Vamos! 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 Ok, arriba hay algo para... ¡Vamos! ¡Vamos! Ya vi que tengo que hacer ¡Vamos! Aquí está Creo que tenemos que hacerle como al otro enemigo Este, activar el lanzacohete No sé que sea esta cosa Martillo del alba No, my shit Cargando, cargando Cuidado Martillo del alba ¿A dónde vas, perra? Ah, maldito ¡Órale, perra! Me recuerda mucho al JIR Por esta cosa Cargando, cargando Disparale de ahí Uh, qué chido se ve ¿Ya? No ¿Cuáles son tres más? Cuatro Cargando, cargando, cargando Cargando, cargando Curanos, Miguel, si tienes vía ¡Fum! ¡Zaz! ¿Quieres usarla? ¡Ja, ja! Vas, Miguel ¡Ah, perra! ¡Ah, perra! ¡Cosa! Ah, no puede ser Miguel Gustavo, gracias por tu like Uh, no, Miguel Ayúdame, rápido Buena No tengo No tengo espacio Vámonos Ah, me cambiaron las letras No manches Christian, muchas gracias por el like Vamos, Miguel Vamos, Miguel Vamos, Miguel Vamos Vamos ¿Cuánto le faltan? ¿Dó? Uno, creo Dos A dos Si le diste, sí No sé Partido del alba Ah, finche cosa Órale, perra Acércate, Miguel Acércate Toma, ven Va, Miguel Ah, no macho Semana, cambia Si, de última hora, ¿no? Ah, me la cambió Me va a matar No logro atinarle Dale al más lejano Oh, mira, mira Este, aquí tengo Uno, uno Ya se paró este Buena Perra, perra, perra Perra, perra, perra Ah Cuidado, Miguel Auxilio Cuidado, eh Va a atacar Oh, my chest Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh No le puedo atinar No me da chance Vete del otro lado Ahí va a atacar, eh, otra vez Cuidado Ya vas Ahí vas, ya Ya lo tienes, Miguel Ya lo tienes Toma Estoy lleno Cuidado, eh Acá Ya te curé, pero... Te quitaron ahorita. Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Ahí está, ya le vi a uno. Dale a que le acabo de disparar. ¡Mierda! Bienvenido al grupo... ¡Ayúdame! Vení a la página, amiguito. Soy quien protege todas las manqueadas. ¡Mata esas cosas! No puedo, ya no tengo balas, Miguel. Suéltalo, yo lo agarro. ¡Mátalos tú! Yo no puedo, no tengo balas. Ya, ya, ya. ¡Asplendamos! ¡Guá, aladar! Ya, ya. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame, Miguel! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mátalos, mátalos! ¡Júranos, si puedes! ¡Ya! ¡No! Que recojamos cosas es una manera buena de esquivar. ¡No buena! ¡Uff! Sí. Pues yo creo que aquí la dejamos, ¿no? Sí. ¿Qué tal amigos? Un saludote a todos los que nos ven en estos momentos de Middle Games. Gracias por acompañarnos. Yo creo que aquí vamos a dejar la partida de hoy. Muchísimas gracias a todos los que dieron like, compartieron Estuvieron en el directo Gracias por su apoyo Amigos si estás viendo por primera vez Esta transmisión De la más cordial invitación a que le des like a la página Le des seguir y a ti de la campanita para que no te pierdas Absolutamente nada de Vidal Games Ni de NG4 chicos Paz Miguel Muchas gracias muchachos por todos los que nos acompañaron Gracias Bienvenidos a los nuevos integrantes Se unieron a la página de NG4 Espero que disfruten Mucho de todas estas manqueadas Si tenemos mañana De pronto continuamos con The Division Si ya dale un ratito Si También En NG4 Quien les habla Miguel Miño transmite y también Este Giovanni Argilés Somos los dos que transmitimos en esta página De vez en cuando Giovanni De vez en cuando yo Ahí nos turnamos No duden amiguitos en unirse Darle like a las páginas También transmitimos en las tres plataformas Twitch Youtube Y Facebook Así que Muchas gracias amiguitos Por acompañarnos en esta velada En esta manqueada Nos vemos Nos vemos a la próxima Salve chicos Cuídense Que tengan Gracias Esta noche Esta vez Hasta la próxima Salve chicos Salve chicos Esta noche timeline Albarro A veras ¿Verdad?